Música Imagínate, este hueco tan inmenso que nos ha dejado, es impresionante. Era el estándar de la tuya. Así es la importancia de esta gran pérdida que hemos tenido. Música Quiero que recuerden ese cariño que mi papá le tenía al público, que ellos también se sientan parte de eso, porque al fin y al cabo mi papá siempre decía que gracias a la afición era quien era. Se admira más, o se admira mucho más, lo que hay detrás de cada más. El rostro, la alegría, oye un brazo. Sí, a un personaje, a un compañero, a un hermano cercano, pero sobre todo hermanos, porque Dios es el problema. Porque la papá tal vez se fue físicamente por su espíritu, su baile, que siempre va a seguir con los ojos. Gracias, porque te vamos a extrañar, en nuestros corazones vivirás siempre. Yo de niña la seguía, tengo la oportunidad de que a mi hija le guste, y de aquí estamos. Siempre hay hija de nuestros corazones y siempre lo vamos a recordar. Trayectoria, es un ídolo, es un ícono de la lucha libre, hay que rendir honor a quien o no muere. Que nos enseñó el carisma y el entusiasmo que le hay que tener a este gran deporte. Muchísimas gracias al público, que han estado muy al pendiente de nosotros, muy al pendiente desde que mi papá entró al hospital hasta ahorita. Y de verdad, muchísimas gracias por seguir siendo la Parca y por no dejar que su legado acabe. De verdad, muchas gracias. Y todos somos la Parca. Parca, 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 Parca!